bueno muy buenas a todos aquí un nuevo vídeo de este canal y hoy vamos a lo que vamos a narrar es la historia de Perseo y la Medusa contaremos los acontecimientos, cómo comenzó, cómo fue el nacimiento de Pegaso, cómo Medusa fue convertida en monstruo por haber castillado el templo de Atenea y muchos acontecimientos a lo largo de la historia de Perseo y la Medusa también como el nacimiento de Perseo comenzamos ya en lo que es el mito de Medusa pues Medusa era una joven muy bella que se creía tan bella que la diosa Atenea que sintió repugnancia en ella por creerse la mejor mujer de toda Grecia entonces Medusa con su increíble belleza era vista por diversos hombres que todos querían poseerla pero se juró Medusa que sería entregada al servicio de Atenea como sabemos el Partenón es el templo de Atenea y después Medusa, como sabemos, fue vista por Poseidón Poseidón, que es el rey de los mares quería seducir a la joven ella intentó escaparse de sus deseos y entonces fue al templo de Atenea creyendo que la diosa la protegería pero solo sintió repugnancia en ella entonces castigar a Poseidón no estaba bien porque él era un varón muy poderoso y Atenea, como sabemos, estaba a favor de los hombres porque ella siempre estaba en el centro masculino de parte de los chicos siempre de los hombres entonces la castiga, como vemos en estas imágenes como vemos a Medusa que es transformada en un monstruo llamado la Medusa le castiga a Atenea y la convierte en un ser monstruoso entonces a lo largo de la historia vemos que Medusa era vista por hombres que entraban al templo y los pretificaba o sea, los convertía en piedra Medusa llegó a ser un monstruo que con sus ojos los convertía a todos en piedra todos los que intentaban entrar en el templo Medusa los pretificaba entonces, como vemos, el lugar donde estaba Medusa era el inframundo en la oscuridad del infierno y allí había un... era como un cementerio donde muchos hombres eran petrificados era una guarida donde se ocultaba Medusa como sabemos Poseidón la había poseído en el frío suelo y allí es donde la violó entonces Atenea culpó a Medusa entonces llegando en este punto vemos claramente lo que va a ser el nacimiento de Perseo Perseo como sabemos es el guerrero más conocido e importante en la mitología griega Perseo era un joven semidios que ahora a continuación explicaremos de quién era este hijo era hijo iba a ser hijo de una muchacha llamada Danai pues lo que cuenta ahora el mito es que el rey Acrisio que tenía una hija llamada Danai pues la encierra en una torre oscura donde no tenía comida ni agua y la dejó allí para que se muriera de hambre porque no permitiría que tuviera un hijo varón que luego le pudiera quitar el poder a Acrisio por eso él había tenido una profecía de que se rebelaría contra él y por eso Acrisio la encierra en esa torre para ver si se muere de hambre al cabo del tiempo de pronto Zeus la seduce en forma de lluvia de oro porque una noche llegó a la torre y en forma de lluvia de oro pudo hacerle el amor entonces en ese momento Acrisio se enteró de que Danai había tenido un hijo varón y pensó que había sido preto que la había seducido pero como sabemos el que seduce a Danai es el rey de los dioses grietos que sabemos que era Zeus Zeus que había seducido a tantas mujeres en tantísimos mitos entra en la torre y seduce a Danai y cuando la hace suya nace el gran Perseo Perseo llega a la edad adulta como contaremos a la continuación pero como sabemos los acontecimientos que ocurrieron en ese instante fue cuando el rey Acrisio que no quería matar a su esposa ordenó meterla en una caja de bronce y lanzarlas al mar como vemos en estas imágenes Poseidón manda un un torrente de agua pero Zeus le dice a su hermano que no le hagan daño a Danai ni a su hijo entonces llegan a salvo hacia una isla de Sérifos y lo rescata un hombre llamado Dictis y el rey Polidectes que ahora contaremos qué fue de Polidectes pues cuando son rescatados por el rey llevan a a Danai y a Perseo que ya es adulto claramente a lo largo de la historia y el rey Polidectes se planea casarse con la madre de Perseo la madre que se llamaba Danai entonces el rey Polidectes pues decide casarse con ella pero quería que los allí presentes le dieran algo en su honor un regalo algo de oro y como sabemos Perseo no tenía nada que ofrecer porque era pobre pero sí le prometió que le entregaría la cabeza de Medusa como trofeo como vemos Medusa era una mujer que petrificaba a las personas con una sola mirada todo aquel que le miraba a los ojos lo convertía en piedra después Perseo sabe que es un camino muy peligroso entonces entonces decide ofrecer esa petición al rey Polidectes a cambio de que dejara libre a su madre en este matrimonio no deseado entonces sabemos que Perseo va a tener las cosas muy difíciles porque si matara a Medusa y entregara su cabeza al rey Polidectes sería un gran héroe pero si fracasa pues sería convertido en piedra como vemos aquí en estas imágenes Perseo va a necesitar la ayuda de Atenea Atenea que como todos sabemos es la diosa de la guerra y estratégica de la sabiduría de la virtud y le entrega pues un escudo y unas armas una espada para poder defenderse de Medusa Perseo acepta sus sus repalos y se encamina de viaje hasta la guarida de Medusa que como sabemos el inframundo estaba al sur de África allí es donde se ocultaba la peligrosa Medusa que en un tiempo era bella y luego fue traicionada al estar en el inframundo a todos los hombres los convertía en piedra solo a las mujeres no se les permitía el paso ese es el consuelo que le dijo Atenea ninguna mujer sufriría ningún daño por eso había una maldición que les prohibía el paso y no les haría daño a las mujeres llegando ya a lo que es a varios kilómetros Perseo que llega a Micelas es un lugar donde ahí se sabe que es el origen de Perseo Perseo encuentra a Hermes y le da unas botas aladas para poder ir velozmente hasta podía ir volando y así llegaría más rápido tenía que correr distancias largas y en distancias cortas ir un poco más despacio pero sabe que tiene que encontrar a las ninfas estigias y pero para saber dónde estaban tenía que dar audiencia con las hermanas grayas que las hermanas grayas eran tres ancianas que podían ver el futuro con un solo ojo las hermanas grayas eran mujeres ancianas y podían ver el futuro de cada uno entonces llega lo que es la guarida donde vivían esas terribles mujeres y como vemos aquí Perseo ve que están jugando con el ojo y en un descuido Perseo se lo roba y le obliga a decirle cómo matar a la poderosa medusa las hermanas grayas le dicen que hay una profecía de que no iba a conseguir matarla porque decían que iba a morir en cuanto entrara todos los hombres morían entonces Perseo le habían dicho cómo tenía que hacer su viaje y de repente las dejó solas sin hacerles ningún caso entonces pues vemos que Perseo ya sigue viajando a donde vivían las ninfas estigias como sabemos eran ninfas de los bosques de las aguas dulces también de las montañas y estaban siempre asociadas con lo que es la seducción Perseo Perseo sigue su camino en varios kilómetros hasta llegar al inframundo y poder llegar donde Medusa para cruzar a la guarida tenía que bajar al inframundo y cruzar con el bartero que era Taronte el que llevaba las barcas a los muertos le dan una moneda de plata siempre hay que pagar un precio al barquero para que le deje cruzar hacia la otra orilla bueno cuando Perseo cruza pues vemos que está llegando ya lo que es la madriguera de Medusa como sabemos Medusa tenía tres hermanas como podéis ver aquí y efectivamente son Medusa Esteno y Euríale que eran tres hermanas que eran que podían precificar eran Medusas muy horribles y espeluznantes bueno pues como sigue Perseo que ya está a punto está cerca de la guarida de Medusa entra con su escudo pero no va hacia adelante va hacia atrás siempre tenía que ir así con el reflejo con su escudo siempre hacia atrás para no mirarla a los ojos pero no podía estar seguro de que el escudo le protegía pero él iba directamente lento no podía estar seguro siempre mirando el reflejo en su espejo Perseo vio que había muchos guerreros petrificados a lo largo de la historia como los que había petrificado medusa medusa tiempo y no confiaba en que la pudiera ver directamente pues entonces Perseo perdón medusa que está dormida no no se dio cuenta y Perseo aprovecha la ocasión para acercarse a ella y cortarle la cabeza Perseo logra su objetivo le corta al fin su cabeza mientras dormía medusa y se va directamente hacia serifos como sabemos medusa estaba embarazada de Poseidón había tenido un hijo en aquella vez que Poseidón la vió luego en el templo de Atenea en Atenas pues estaba embarazada y de la sangre que chorreaba en la cabeza de medusa nace el Pegaso el Pegaso era un ser majestuoso con alas que podía volar largas distancias como se cuenta en el mito de Belerofonte Belerofonte que también se cuenta que había caído del Olimpo en una batalla que estuvo con los dioses dicen que supuestamente había caído Perseo se encamina hacia Serifos pero por el camino cuando venía volando hacia allí pues veía una hermosa joven llamada Andrómeda se enamora efectivamente de ella al ver a esa mujer tan bella desnuda en las rocas que está batada y ver a esa majestuosa mujer decide salvarla le dice al rey Cefeo y la reina Casiopea que se había enamorado de aquella joven entonces Perseo ve que bueno que es una mujer muy bella muy hermosa y decide pedirle su mano a cambio de matar al monstruo del mar el monstruo había sido enviado por Poseidón para que pudieran acabar con la joven por decir que Casiopea que su hija era más bella que las nereidas del mar entonces vemos aquí Perseo que decide rescatarla y supuestamente la salva porque convierte al monstruo lo convierte en piedra con la cabeza de Medusa que aún muerta podía aún convertirlos en piedra podemos ver aquí también Perseo que regresa a Serifos y quiere salvar a su madre que era Danai Danai estaba obligada a casarse con el rey Polirettes era un mal rey y Danai y Dicti habían planeado esconderse en el templo pero cuando iba a ser la boda Perseo coge la cabeza de Medusa y le dice al rey aquí tienes tu premio y los convierte a todos los allí presentes en piedra Danai y Perseo no se convirtieron porque Perseo le dijo a su madre y a Dictis que cerraran los ojos para no ser pretificados como podemos ver aquí en estas imágenes el rey Acrisio hija de Danai invita a Perseo a unos juegos fúnebres de lanzamiento de discos ya como los juegos olímpicos de hoy en día entonces Perseo lanza un disco pero el viento lo elevó hacia otro lado de la pista y le dio en el pie a a Crisio entonces a Crisio muere que era el abuelo de Perseo y entonces después Perseo y Danai y también se va con Andrómeda que ahora era su esposa y ahora podemos saber que hay constelaciones en el cielo en las estrellas sobre Andrómeda y Perseo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos veremos en próximos mitos y leyendas históricas contaremos también sobre las hazañas de Hércules cuando tenía que realizar unos trabajos que le obligó el rey Euristeo a favor de la diosa Hera porque Hera lo quería destruir como sabemos era la séptima esposa de Zeus y estaba enfadada con su marido porque solo andaba detrás de otras mujeres y bueno hasta aquí el vídeo de hoy nos veremos en el próximo que será el de las hazañas de Hércules su historia y nos veremos en próximos vídeos un saludo para todos y que pasen un buen día hasta otra Hércules